y cómo está totales bueno totales hoy vengo señores que aquí pasa carlos bueno totales para lo que no me sigue señores en lo que es mi facebook mi instagram lo voy a poner por acá mi facebook mi instagram yo trabajo en historias señores que a veces hago ciclismo encontré un lugar donde se puede hacer un corte de camino desde san diego hacia ventanilla así que señores es un corte de camino para que no hagas un buen traje y de paso señores puede hacer ciclismo todo lo que son amantes de la bicicleta de ser todo esto pues no así que totales mucho vamos a empezar con este novio blog síganme los buenos bueno totales empezamos nuestra ruta señores desde la entrada de san diego de san martín de porre tenemos que por todo lo auxiliar de la pista del río chillón hasta llegar al paradero la losa en san diego así que sigan totales bueno totales de esta manera lo estamos dirigiendo señores del parejo san diego en la entrada de san martín de porre tenemos que ir de frente hacia donde está paralelo la losa en san diego señores ante un gris de esa manera que tenemos que cruzar el frente para poder ser corto camino de san martín de porre hacia ventanilla totales ojo que tengo mi bicicleta hoy estamos siendo ciclismo señores así que síganme esta aventura sigamos en san diego y lo que tenemos que hacer nosotros es subir por la parte de acá ya y ahí va a haber un puentecito que nos va a cruzar el puente para poder hacer el corte camino de san martín de porre con ventanilla así que síganme los buenos a la parte de atrás y no como ven ver hay unas motos que tú quieres ir con motos de san martín de porre san diego hasta ventanilla de cola 3 soles por persona una buena opción si quieren hacer este corte camino y Ella disfruta su soltería, es una relación muy impulsiva Dale a trabajo, rompe el suelo Chiqui baby, rompe el suelo Ella quiere pelear, sandunguear, gozar, disfrutar apenas olvidar Él no lo supo amar, solo quiso jugar, dos años de relación no le importó nada Ella me quiere amar, a todos quiere lastimar, con los daños del otro quedo muy mal Todas las músicas bellas se motivan, con sus amigas bailando sin vida Ella disfruta todo Bueno, como muchos no saben señores, esto se llama El Cerro Respiro Así que es un sitio arqueológico que temporariamente está cerrado Y ya que falta todavía investigar más, tratar de buscar señores allí en YouTube Pero la verdad no hay mucha información sobre este lugar Así que todo esto te puedes encontrar cuando tú estás yendo de San Diego, como le explico, hacia Ventanilla Así que vamos a conocer un poquito más, síganme los buenos Bueno, totales, no sé qué civilización va a vivir acá La gente mucho ha dejado acá su nombre Siempre las personas más logrando las cosas históricas Deberíamos de cuidar Para la parte allá también hay más Ya, esto se llama El Cerro Respiro señores Es un sitio arqueológico que te dio falta más investigación Y todo eso pues no Y nada, pero totales Así que no hay mucho para descubrir, no hay nada, fuera de lo común Y nada, pero totales Bueno, totales, hacemos una parada acá señores Ya, lo que pasa que antiguamente por acá había una laguna Donde toda la gente de San Diego Se venían a bañar porque esa laguna era completamente filtrada de la tierra Cada rural, este oasis, ubicado al margen del río Chillón en San Martín de Porres Que entrega a miles de personas que buscan refrescarse ante el agobiante calor Ahora ya hay un dueño, un terreno De lo cual la han cerrado Y entonces ya no es posible al acceso para que se puedan bañar los pobladores de San Diego Así que nada, pero totales, sigamos en esta aventura En esta oposición Vamos a ver que lo prepara en el camino Sigamos Sí, para que no se ha venido toda esta ruta Se llama la avenida Chillón Y caminando, señor, encontramos acá Una pequeña así De una persona que haya fallecido Depende en este camino, no, no sabemos Lo persignamos Y nada, sigamos Yo quiero estar contigo Yo no quiero ser tu amigo Solo quiero bailarte Perrearte Solo de mamita conquistarte Solo déjame llevarte Bueno, totales, si se pregunta, señores, si todo el camino en la avenida Chillón es trocha No, señores, porque ahí van a encontrar una fábrica Entonces la fábrica ha mandado a hacer una pista Así que toda la avenida de acá no es trocha También hay una parte que es pura pista Ah, por cierto, señores, acá recontra seguro No hay nada malo Así que pueden venir con toda confianza Ya que las fábricas tienen su seguridad Por eso es que no pasa nada Así que, señores, sigamos Vamos a ver que encontramos más adelante Lo voy informando Así que, síganme la aventura En el mundo donde solo tengo tu Día Acercarte Bailarte Donde nadie pueda darte Todo allá Quiero bailarte Ptegarte 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 De un mundo donde solo estemos tu y yo Acercando Bueno totales hasta acá nomas esta parte del video señores Sé que fue un video recontra corto Lo que pasa que cumplí con los seguidores que me dijeron Aquí era como se hizo el corte camino de San Diego Hacia Ventanilla Así que totales ya lo pueden chequear para que puedan ver Y cuando les muere el transcurso De San Diego a Ventanilla por lo menos unos 25 minutos Nada más Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse de activar la campanita En mi canal para que todos los nuevos videos que vamos subiendo Les lleguen las notificaciones Así que totales Goodbye So